Bueno, Fede, te agradecemos el contacto para la página tenisario de Baio Blanca y bueno, siempre un gusto por charlar con vos. Muchas gracias y bueno, espero que ayudarlos. Sí, bueno, la verdad, un gran día de tenis, porque entrenaste con el mejor tenista de todos los tiempos sobre el podo de ladrillo. Sí, la verdad que bueno, ya había tenido la posibilidad en Rolanga Ross, pero bueno, este es el torneo de mis sueños, donde viví cosas más fuertes con mi hermano, lo que viví acá con él fue uno de los mejores recuerdos y bueno, también gané mi primer partido Challenger en esa cancha y bueno, entrenar con el mejor jugador de la historia de Polo de ladrillo fue un sueño cumplido, más en esta cancha, en este club que es tan lindo. Había sido en 2013 la vez que habías ganado primera ronda, ¿no? Casi, fue 2013, fin de 2013 a Facu Agniss, fue mi primer partido Challenger, así que nada, mejor recuerdo imposible. Bueno, ¿y cómo recibiste la llamada para poder entrenar? ¿Quién se comunicó con vos? ¿Cómo fue el tema? Ayer estaba cenando con un amigo, habíamos pedido mucho sushi y me llegó, me llamó mi entrenador, Morachesi, y me dijo mañana tenés que estar a las 12, vas a entrenar con Nadal y no puedo hacer más nada. Directamente no pude comer más y agarré el celular, lo dejé en la mesita de luz y me fui a dormir porque ya era 11 de la noche y nada, hoy ya me levanté temprano, una ansiedad increíble. ¿Pudiste dormir bien? Si, no, porque tenía miedo de quedarme dormido, yo sé que me pase algo y que no llegue o que viste siempre algún atrape pero nada, no, fue increíble, una ansiedad. Bueno, ¿y qué sensaciones te dejó ese entrenamiento particularmente? Y bien, vos estás pendiente más que le sirva a él, viste, de hacerle todo lo que le llegue bien la bola, estás más concentrado igual, te da una concentración de locos y es muy difícil jugar mal porque al que tenga la pelota tan bien y con tanto ritmo solo tenés que apoyarte y bueno, y vas sola la bola, así que es mucho más fácil pero bueno, los nervios de querer hacer todo bien es complicado. Bueno, entraste al ATP Buenos Aires y seguramente debes haber visto en la parte de la sala de trofeos a tu hermano que fue campeón aquí. Si, si, como te decía, lo que vivía acá con mi hermano, con el estadio lleno, coreando su nombre, me acuerdo como se me ponía la piel de gallina y bueno, ahí me saqué una foto recién para ir con el cartel que está muy lindo, todo el pasillo con todos los campeones. Bien, bueno, hace unas semanas venís de Estados Unidos y lograste un feature muy importante allá. Si, la verdad que fue una linda experiencia, probarme en un país donde los features son muy fuertes, donde hay muchísimas promesas, la verdad que me sorprendió el nivel de muchos chicos de 17 años que después, es muy raro, son muy buenos y se van a universidades, tienen otra mentalidad, buscan otras cosas y la verdad que juegan demasiado bien siendo tan jóvenes. Pero bueno, se me dio una semana ahí, una semana perdí con un argentino, Pachueras, perdí en primera ronda que después él terminó haciendo final y en la semana siguiente hice el final que la verdad que me vino muy bien porque al arrancar el año con una primera ronda, estaba un poco bajoneado, pero bueno, después llegaron a final y que es lo más lindo, después si ganás o perdés. Puedes encontrar al compañero de academia, ¿no? Sí, en la verdad que fue muy incómoda porque viajamos juntos y el entrenador tiene un arreglo particular con él, entonces tuvo que coachearlo a él y bueno, la verdad que fue todo muy incómodo para él, para mí, para el Mariano, pero nada, se la pasó bien y bueno, contento que se perdió la final. ¿Balance positivo? Sí, no, esa semana muy bien y bueno, ahora preparándome para los torneos acá de Argentina. ¿Qué se viene para la carrera de Fede Coria? Los fichos de Mendoza, acá hay dos y uno no la agarría y después ya me vuelco todo lo que es Challenger, así que vamos a probar suerte ahí. ¿Tenés objetivos en relación a torneos? ¿Por ahí meterte en instancias decisivas en algún Challenger? ¿Tal vez mejorar tu ranking en cierto punto, en cierta posición? Me gustaría tener el 2 adelante, es algo que me tiene bastante inquieto, ya no quiero tenerlo más el 3, así que nada, espero pronto tener el 2 adelante para ya dar una seguridad que entrar a todos los Challenger, a jugar la principal y no jugar las Qualies, que también son complicadas, así que nada, a corto plazo es eso, con estos 3 features, espero meterme dentro de los mejores 300 del mundo y nada, poder seguir avanzando. Bueno, te agradecemos mucho y éxitos, éxitos Fede. Dale, muchas gracias y saludos.